Es un programa justamente que ayuda a refinanciar las deudas a los uruguayos que han mostrado las mayores dificultades en el pago de las mismas. Y una precisión, hay un millón de personas con una mala nota en el clearing. Porque convengamos que en el clearing estamos todos. El tema es que, por suerte, dos millones con buena nota y un millón con dificultades de pago. Más de 865.000 personas pueden refinanciar el marco de este programa. ¿Y quiénes son los que pueden refinanciar? Por decirlo fácil, aquellos que tienen deudas antiguas previas a 2022 de hasta 100.000 pesos de capital por institución. La mayor parte del sistema financiero se alineó para traer esta solución. En ese sentido, fue una solución histórica porque en ninguna otra parte del mundo se logró esto. Con el apoyo fundamental del Banco Central del Uruguay, el Ministerio de Economía. Y básicamente las instituciones adherentes cancelan, eliminan, remiten, condonan la deuda de menos de 5.000 pesos. Y la deuda de 5.000 a 100.000 se puede refinanciar sin multas, recabos, intereses a tasa cero. Te voy a dar un ejemplo. Una persona tomó un crédito de 12.000 pesos hace 14 años. Ese crédito hoy, ajustado por inflación, son más de 35.000 pesos. Más multas, intereses, recabos, etcétera, son más de 200.000 pesos. Debe 200 y paga 12.000 pesos en cuotas a tasa cero. Aquí hablamos de las instituciones adherentes, que son los bancos y las compañías de crédito al consumo. Pero además se sumaron empresas que gestionan cartera amorosa, que compran deudas y hacen la cobranza. Ellas cancelan la deuda de menos de 1.000 pesos y refinancian las demás. Por eso no son adherentes, pero se sumaron. ¿Y qué tiene que hacer la persona? Entrar a la página soluciondeuda.com.ui, pone su número de cédula, su número de teléfono y le aparece todas las deudas que pueden refinanciar en este programa. Más de 200.000 deudas fueron canceladas o refinanciadas. Estamos hablando de más de 170.000 personas que saldaron su deuda.